Muchas gracias, Juca. Nos vinimos hasta el Starbucks de Ciudad Vieja y ya voy a saludar a Pamela Moreira, que es la presidenta y la vocera de la Fundación Canguro. ¿Cómo te va? Bienvenida a Desayuno. Buenos días, muchas gracias. Pamela, contanos un poco, para los que todavía no conocen el lindo trabajo que hacen en la Fundación Canguro, ¿a qué se dedican? Bueno, nosotros lo que hacemos es acompañar a los recién nacidos que deben permanecer en el Hospital Pereira Rosel a la espera de una resolución judicial. Y esto se debe a que las condiciones de su familia de origen hacen que se pueda dudar sobre la capacidad de cuidado de esas familias y entonces es por esa razón que se judicializa. Son familias que en muchos casos presentan situación de calle, consumo, patologías variadas, sobre todo patología mental. Y bueno, todo eso hace que, por supuesto, pongamos foco en esas familias y en esos bebés. Y bueno, lo que hace la Fundación Canguro es acompañar a esos recién nacidos hasta que está la resolución judicial que determina quién se va a hacer cargo del cuidado de ese bebé y sobre todo para restablecerle el derecho a vivir en familia, ¿no? Que es lo más importante. ¿Y cuántos niños aproximadamente están atendiendo hoy? Bueno, nosotros tenemos un promedio de 100 bebés por año y bueno, justamente en este momento y parte de esta campaña va a ser dedicada a la ampliación de nuestra sala porque hace bastante tiempo ya que estamos con una lista de espera para el ingreso a la Sala Canguro. Entonces, bueno, nos pusimos como objetivo este año lograr ampliar la sala para que no haya más bebés en lista de espera y todos puedan ingresar de forma inmediata una vez que tienen el alta médica, que puedan ingresar a la Fundación. Así que bueno, justamente en este día tan especial les contamos eso, que vamos a todos los fondos que podamos recaudar a través de este café solidario, van a ser destinados a la ampliación de la sala y así poder tener 16 cupos que, bueno, que en este momento no son muy necesarios. Para aquellos que estén viendo y quieran colaborar con el trabajo de ustedes, ¿cuáles son los cafés que están incluidos para que el que venga se tome un café y de paso colabore con el trabajo de ustedes? Bueno, la verdad es que este año pasó algo súper particular, que batimos récord de cafés que se sumaron a esta movida. Así que bueno, por supuesto agradecer a todos los cafés que se unieron. Y bueno, pueden en la página de paseocentro.com.uy, tienen el detalle de todos los cafés, también por supuesto en nuestras redes. Y así que bueno, los invitamos a que elijan un cafecito y lo tomen para los bebés de la fundación. Y que bueno, que son los bebés más vulnerables de nuestro país. Más allá de esta acción puntual que estamos mencionando y que invitamos a todos a que participen, a lo largo del año, aquellos que quieran acercarse a la fundación y colaborar, ¿qué se precisa? ¿Apoyo de empresas, pero además voluntarios? Bueno, en realidad nosotros tenemos en este momento lista de espera de ingreso para ser voluntarios. De todos modos, invitamos a la gente a que se anote, porque sabemos que lleva tiempo el ingreso. Nosotros tenemos muy baja rotación, entonces eso significa que no siempre se abren cupos. Pero bueno, como estamos haciendo esta obra de ampliación, seguramente necesitemos más brazos y más corazones. Así que bueno, los invitamos a que se sumen a través de nuestra página web, que es www.fundacioncanguro.org. Ahí van a tener todas las formas de apoyarnos. Quienes no tengan ganas de esperar tanto de repente para poderse sumar, también pueden ir colaborando a través de todas las vías que tenemos, que es por supuesto nuestra cuenta bancaria, cuenta de hábitat. Bueno, ahí en la página tienen todos los datos y bueno, todo lo que podamos recaudar en este tiempo, ya saben que va a ser destinado a esa ampliación que tanto necesitamos y tanto necesitan los bebés. Se llevan más de siete años con las fundaciones. ¿Cómo evaluás lo que ha sido el proceso de crecimiento? Bueno, la verdad es que para nosotros es un gran orgullo que hoy tanto los referentes médicos del área de la salud, como todos los referentes técnicos también de protección de los derechos del niño, confíen en nuestro trabajo y reconozcan el valor del trabajo que se hace. Y bueno, también para nosotros el haber podido dar un paso hacia el interior del país, que muchas veces desde Montevideo como que tenemos una mirada muy central de lo que sucede. Pero bueno, haber podido dar un paso hacia el interior y estar en Maldonado también es uno de los grandes hitos que hemos podido alcanzar. Así que bueno, estamos súper orgullosos de todo el recorrido y muy agradecidos por los más de 400 voluntarios que tenemos y que día a día son los que ponen el amor, los brazos, el cuerpo y el alma en esta tarea que es hermosa. Pero bueno, también requiere un enorme compromiso por parte de los voluntarios. Y bueno, nosotros tenemos voluntarios que van a las 12 de la noche, que van a las 4 de la mañana. Nosotros tenemos jornadas de 4 horas. Entonces bueno, realmente el compromiso del voluntario de levantarse de madrugada, ir al hospital y bueno, estar acompañando a esos bebés es algo que valoramos muchísimo. Y bueno, si no fuera por todas estas personas hermosas que se sumaron, obviamente que nada sería posible, ¿no? Acompañar a los bebés no sería posible. Muchísimas gracias, Pamela, por estos minutos. Gracias a ustedes por estar. Bueno, ahí teníamos a Pamela contándonos cómo colaborar con la Fundación Canguro y los invitamos a todos a sumarse a esta nueva edición del Café Solidario porque la verdad que es hermoso el trabajo que hacen en la Fundación. Maravilloso el trabajo que realizan en la Fundación. Bienvenida, Seda. Muchísimas gracias por esa solidaridad y divino que haya lista de espera para aquellos brazos que se necesitan tanto en esta Fundación. Y además la colaboración de todos con este día de hoy y aquellas empresas que quieren sumarse porque realmente hacen un trabajo divino. Gracias, Nadia. Beso grande. Hasta mañana. Bueno, el lunes a...